Tiro al Blanco con James Amaya Alvará. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores. Nos acercamos a la verdad. Venga, pez, venga, ya hoy es primero de diciembre. Uy, le cuento que anoche quemaron fuegos pirotécnicos, lo que usted quiera. ¿Y todos de dónde? Todos son muy buenos, pero nosotros somos los mejores. Fuegos pirotécnicos Luis Aralda, calle 26 con carrera 10 esquina. O Luces Pereira, vía Alcalá, Pereira de la Estrella. Luces Pereira, Luces Pereira, fuegos pirotécnicos Luis Aralda. 5% de descuento en menudeo hasta el 5 de diciembre. Aproveche, aproveche esta oportunidad. Fuegos pirotécnicos Luis Aralda y Luces Pereira. Bueno, ya llegó Leonel y ya dio las primeras declaraciones. Aquí las tenemos en el canal Véalo Tiro al Blanco. Oiga, Certi Auto, aprenda a conducir en Certi Auto, Certi Auto. Cerca de la Gobernación del Departamento de Reserva está Certi Auto. Calle 18, entre carreras 12 y 13. Aprenda a conducir, hombre, con buenos modales, con conciencia. Le enseñamos de todo. Y si tiene la licencia vencida, no se preocupe. Allá se la renovamos. Solo en Certi Auto. Oiga, mire, vea. Voy a ir a una pausa comercial. Y al Mauricio a una pausa comercial para que sigamos hablando de fútbol y de tantas cosas. Primer retardo. Yo recuerdo que Rafa Castillo alguna vez me dijo, James, cuando yo hacía periodismo deportivo, yo quiero jugar con Atlético Nacional. Mi sueño es jugar con Atlético Nacional. Y muchos le dieron madera. Y yo le dije, para lograrlo solo hago una cosa. Me dijo, ¿qué? Juegue bien. Se da figura con el Pereira. Y fue figura con el Pereira. Se fue. Y estuvo en Medellín y estuvo en Nacional. Y fue campeón con el Medellín. Inclusive, para ir a una anécdota. ¿Alguna vez él la contará? Creo que él la contó. Ok, lo violaron. No, seguro. Pregúntenle, Rafa. Leonel tiene un sueño. Y es dirigir a Nacional. Le tengo la solución, Leonel Álvarez. Como usted vino a ganar mucha plata. Y lo felicito y merecido. Haga una brillante campaña. ¿Y sabe qué es una brillante campaña hoy en el Pereira? Para mí, para James Amaya Parán, tiene que ser campeón del fútbol colombiano con Deportivo Pereira. Y para ser campeón del fútbol colombiano con el Deportivo Pereira, se requiere de dos cosas. Primero, tener nivel de exigencia. Porque cuando hay exigencia, hay excelencia. Segundo, después de armar un buen equipo, ponerlo a jugar bien y a que dé buenos resultados. Con eso, hermano, te contratan en Nacional y volvés y reactivas tu vida futbolística o de técnico en el fútbol de Colombia. Esa es la solución. Aquí está Leonel Álvarez. Le da la bienvenida a Orlando Salazar Zapata en el Canal de Ago. Un saludo muy especial. Gracias por la bienvenida. Y la verdad, muy felices, muy contentos con el grupo de trabajo mío acá. Y con la mentalidad ya de empezar a conformar un equipo que nos permita soñar. Queremos un equipo propositivo, un equipo que sea dinámico, intenso. Y bueno, estamos ya buscando la conformación y esperando tomar buenas decisiones, que es lo más importante. ¿Qué los sedujo para tomar la decisión de estar en el Deportivo Pereira? Y seguramente usted tenía otras alternativas, otras propuestas de otros equipos. Bueno, afortunadamente siempre hemos tenido propuestas. Y entre las que más nos sedujo fue esta. Una vez tuve la oportunidad de hablar con el mayor accionista y escucharle su idea, su intención, pues nos sedujo. Es un trabajo de dos años, donde es un proceso que esperamos tenga el éxito que debe tener. No es fácil conformar equipo. Y bueno, todo lo que se habló, pues nos sedujo y esperamos que se lleve a cabo todo esto. Queremos tener un equipo en este proceso que también nos ayude con buenos resultados. Y que indudablemente, pues nos sedujo para estar acá. Además que es una ciudad que conozco muy bien. Sé la clase de hinchas que tiene. Es una hinchada que también a uno le seduce, le encanta. Y bueno, todo lo bueno hecho por el profe Restrepo, pues es volver a encaminarlo y volver a renovar la victoria. Porque indudablemente todo lo hecho por el profe Restrepo fue muy bueno. Y ahora pues tenemos la responsabilidad, el compromiso de continuar con los éxitos y llevar a Pereira donde debe estar. Gracias. 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 Segundo Bardo, Farmadona, Farmadona, la farmacia cerca de su casa. Antiguo Farmacenter, Farmadona, Farmadona, descuentos espectaculares. La mejor farmacia está cerca de su casa y es Farmadona. ¿Para quién va a ser la primera, el primer año de asamblea de Risaralda? Liberal. Yo sé que Durges quiere, pero la verdad no se la van a dar. No. ¿Y va a ser quién? Giordanelli. Y si no es Giordanelli, me imagino que querrá. Dios me es todo. Tengo o no tenga capacidad para hacerlo. Bueno, ¿quién va a ser el secretario? Va a ser entre Juan Pablo Gil y Óscar Valencia. Óscar Fabián Valencia es que llama, sí. El hombre tiene su recorrido. ¿Cuántos votos puede tener Óscar Fabián? Serían los cuatro liberales. Uno de Cambio Radical y uno del Mira, seis. Estaría cerquita del séptimo y con eso le ganaría a Juan Pablo Gil. ¿Qué tiene Juan Pablo Gil? Podría tener los dos conservadores, los conservadores y este chico, Durges. Buscar la opción de Javier Darío Marulanda. Sería cuatro y bueno, yo creo que podría estar en un mano a mano. Está bonita la elección, la próxima elección de asamblea de secretaría, de asamblea y presidencia de asamblea. Lo cierto y claro está, es que va a ser liberal, a nadie más se la van a entregar. Y esa decisión no va a ser ni de Juan Diego, va a ser de Diego Patiño Mareles. Dos Quebradense, no arroje residuos a las calles. En tiempo de lluvia van a parar a los sumideros, causando taponamientos y posibles inundaciones. Guárdalos y depósitalos en las canastillas que hemos dispuesto para ello a lo largo y ancho del municipio industrial. Trabajemos juntos por una mejor Dos Quebradas. Te vamos a enseñar a identificar un billete de lotería falso de uno real. El primer tip es identificar el logo que se encuentra en la parte inferior de cada fracción. Aparece una J y una L o el logo de la lotería Risaralda. En cada fracción, en la parte superior izquierda, ustedes encontrarán un círculo que la mitad está de color. Si ustedes lo ponen a la luz, verán que se completa con un tono gris o más oscuro. Y si compras una fracción, pues asegúrate de que lo que hay en la tirilla con la que se queda el lotero de confianza, también esté en esa fracción que compraste. Tercer dardo. Pucha, pucha, le cuento una cosa. Ese tema de la reforma a la salud, muchos están criticando y están hablando de que bandidos, que vendidos, que les dieron, que no les dieron, que la aprobaron, que sí la aprobaron, que unos se entregaron, otros sí. Es difícil, hay unos puntos que hablan los mismos congresistas como para protegerse, pero es que había un paquete ahí, votaron todo ese paquete. Hay cosas raras, hay cosas escondidas, hay cosas malucas, hay cosas que van a favorecer, hay otras que no van a favorecer. Aprietan a las EPS, pero también les ayudan. Es decir, este es un gobierno peligroso, con unos congresistas también peligrosos. Hasta los amigos ahí caen. La verdad es que aprobamos unos articulados muy buenos y otros no. Sí, pero hubo 80 articulados que de una a pum dijeron sí todos. Uy, ay, estas rodillas, me sé que tengo una rodilla. Ay, me duele. Genuflexus, se entregaron. Cuarto gardo. El afán, el afán de querer saber las cosas, el afán de querer dar una noticia. Yo no voy a caer en eso. ¿Qué jurídica de la gobernación va a ser Freddy Arias? ¿Qué Freddy Arias va a ser el nuevo director de la Cárdena? ¿Qué Carlos Jairo Bedoya va a ser el nuevo director de la Cárdena? ¿Qué Julio Gómez se va a ganar la dirección de la Cárdena? Qué pereza. A mí me llaman el negrito del batey, que el negrito del batey, Real Londoño, va a seguir en gobierno. Pero en el otro cuadrilátero también está Álvaro Arias. ¿Qué derecho administrativo e infraestructura se le ha entregado al Centro Democrático? Pero todavía no hay nombres, ya mandaron la terna, en fin. Ay, qué pereza, tanto chisme. Yo sí me voy a aguantar. Simplemente le estoy diciendo que tranquilos. El gobernador electo tiene su tiempo necesario y respectivo. ¿Qué Viviana González de quién es Viviana González? ¿Qué Oscar Sanabria si era de este tipo de la izquierda, exdiputado y que perdió y que se metía con todo el mundo? ¿Y desde quién es cuota Oscar Sanabria para planeación? ¿Qué Luis Eduardo Duque se lo dieron a Diomé de Estoro? Muy bueno. Ya no más chismes, qué pereza. Estoy hasta acá. Gobernador electo, haga lo que tenga que hacer, pero elija un buen gabinete. Hasta el momento va muy bien, está claro. Cero chismes aquí en Tiro al Blanco. Cero chismes, cero chismes, cero chismes y ya. Cero chismes, cero chismes, cero chismes y ya. Cero chismes, cero chismes y ya. Cero chismes, cero chismes y ya. Cero chismes y ya. Sino chismes, cero chismes, cero chismes y ya. Quinto dardo. Yo sé que han tapado muchos huecos, pero sería muy bueno que taparan otros huecos. Ahí yendo por Venecia, hacia el Vergel, o sea por el poblado. Ahí en las toneras. Vean, ahí les voy a mostrar. ahí les estoy mostrando pilas con eso, alcalde antes de irse mire si pavimenta eso varias rutas del transporte público se ven afectadas las personas que viven y van por ese sector se están viendo afectadas sería bueno como mandar a organizar eso allá, sería bueno yo les recomiendo eso, alcalde secretario de infraestructura vaya, vaya, vaya por Venecia ahí bajando por el de Ores Cartona hacia el Vergel a mi me dio pena lo bien, me dio pena bueno hay muchos huecos todavía por tapar una tarea que va a tener también el mismo Mauricio se va a hacer pela eso 5-4 quedó la elección de UTP se va para el otro año es decir, entra a jugar el próximo gobernador, Juan Diego Patiño Echová, ay que pereza primer pulso que pierde, ¿quién? ¿quién perdió? pregunto yo alguien perdió 5-4 Gaviria se va el 6 y tienen que nombrar un interino ay, ay, ay mi mamá no me lo va a creer que golazo ¿quién lo hizo? buena pregunta yo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el blanco, ¿no? Vamos, yo reconozco que los dueños del Pereira, los que hace muchos años lo quebraron y con platica de ellos tuvimos que pagarle a nosotros. Pero voy a reconocer que contrataron un buen técnico, hicieron un gran esfuerzo. Este es el 50% de un proceso que requiere de un 100%. El 50% es un buen técnico, el otro 50% son buenos jugadores. Pero bueno, principio tienen las cosas. En el blanco, los López, que trajeron un buen técnico, vamos a ver el otro 50%. Somos Canal Vea. ¡Lo logramos! Por fuera del blanco, vaya, vaya, vaya. El país debe entrar en un proceso de transparencia, de equidad y de lógica. ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? ¡Gato de tienda! Hay que meter a la cárcel a los bandidos. Y ahí Petro le está fallando a Colombia. El fiscal ha intentado favorecer a Colombia. Y ahí dice, órdenes de captura para esos tipos de paz. Y eso tiene que ser así. Lo que sirva, que se quede. Y lo que no sirva, para la guandoca. Y tenemos que tener la filosofía y la mentalidad de que todos tienen que ir o en la cama o en el suelo. ¿Por qué? Porque es que yo miro las cárceles de El Salvador o de Estados Unidos. Venga, privilegios lo tienen porque ABR. Es que hay tipos de cuello blanco pagando condena en guarniciones militares. Y eso por las noches, como Pedro por su casa y untando la mano. Eso se tiene que acabar. ¿Y eso quién lo acaba? La Corte Suprema. ¿Y eso quién lo acaba? Que el presidente dé ejemplo. Pero hoy el presidente no está dando ejemplo. Hay que mandar para la cárcel al bandido o al corrupto. Y pare de contar. Si empezamos a manejar ese concepto, las cosas cambian en Colombia. Porque si no, vamos de mal en peor. Vamos a enseñar a identificar un billete de lotería falso de uno real. El primer tip es identificar el logo que se encuentra en la parte inferior de cada fracción. Aparece una J y una L o el logo de la lotería Risaralda. En cada fracción, en la parte superior izquierda, ustedes encontrarán un círculo que la mitad está de color. Si ustedes lo ponen a la luz, verán que se completa con un tono gris o más oscuro. Y si compras una fracción, pues asegúrate de que lo que hay en la tirilla con la que se queda el lotero de confianza, también esté en esa fracción que compraste. Dosquebradense. No arroje residuos a las calles. En tiempo de lluvia van a parar a los sumideros, causando taponamientos y posibles inundaciones. Guárdalos y depósitalos en las canastillas que hemos dispuesto para ello a lo largo y ancho del municipio industrial. Trabajemos juntos por una mejor Dosquebradas. Un mensaje de servicio ciudad. Empresa de los dosquebradenses. ¡Gracias!